Como les decía, nos toca clase de repaso, así que comenzamos. La primera pregunta dice, alternativa que presenta verbo recíproco. Recuerden que hemos visto el verbo reflexivo y el verbo recíproco. Cuando algo es recíproco, quiere decir que es mutuo. O sea que las dos personas están interactuando, en este caso, si hablamos de un verbo. Así que tenemos que buscar la alternativa en la que el verbo esté funcionando como una acción mutua entre las dos personas que la realizan. ¿Quién tendría la respuesta? Alcen la mano, por favor, chicos, si no, no les entiendo. ¿Ok? Sayumi, dime. Perdóneme mis cosas de la mano, no lo olvido de hacer. Dígala, dé la respuesta. Muy bien. Perfecto. Sería, mis hermanos se abrazan. ¿Por qué es recíproco? Porque es una acción mutua. Los dos hermanos se están abrazando. Así como cuando digo, Juan y María están peleando, también es una acción mutua. ¿Ok? Entre los dos. ¿Está bien? A eso se refiere con recíproco. Algo mutuo. Luego. Alternativa que no presenta verbo impersonal. Recuerden que un verbo impersonal es aquel que no va a presentar sujeto. Y por lo general va a ser un verbo que haga referencia al clima. ¿Está bien? ¿Leonet? Hicieron todos los segundos. ¿Seguro? No, esa no sería. A ver, Giselle, ¿tienes la respuesta? Ah, perdón. ¿Por qué? Porque tiene un sujeto tácito. Ellos hicieron todas las tareas. Muy bien, Leonet. Discúlpame. Leonet y Sayumi. ¿Ok? La número tres. Alternativa que presenta pronombre personal. Recuerden que el pronombre personal es yo, tú, él, nosotros, etc. ¿Alguien aparte de Sayumi y Leonet quiere participar? A ver, se la manito. ¿Alguien aparte de Sayumi y Leonet quiere participar? A ver, Giselle, ¿tienes la respuesta? Ellas fueron a estudiar a la biblioteca. Muy bien. Recuerden que el pronombre siempre va a reemplazar, va a ser el reemplazo del sustantivo. O sea, va a tomar su lugar. ¿Ok? Si digo él, el doctor, aquí está funcionando como un artículo. ¿Verdad? Es algo que ya estudiamos. Ya que tampoco tiene la tilde. Si digo tu papá, aquí también funciona como artículo porque está acompañando este sustantivo. Cada vez que encuentren un pronombre ya no va a haber sustantivo porque lo reemplazó. Luego, alternativa que presenta más pronombres personales. Darickson, dime. La letra B. A ver. Él, tú, yo. Aquí hay tres. En la C hay solo uno, que sería nosotros. Pronombre personal. Ellos. Aquí hay uno. Y T también es otro. Muy bien. Es la letra B de Arickson. Perfecto. Luego, la cinco. Ellos siempre han sido buenos amigos. ¿Cuántos pronombres presenta la oración anterior? Pronombres. ¿Cuántos pronombres presenta la oración anterior? Yo, pero me lo sé. A ver, dime. ¿Cuatro? No. ¿Recuerda, Sarai? No, sería la A. Una. Ellos. Un ratito. Recuerda, Sarai, que para responder tienes que alzar la mano. ¿Está bien? Y si estoy hablando, chicos, también recuerden no interrumpir. Ahora, Sarai, no hay cuatro. Estamos hablando de pronombres. En este caso, solo existe el pronombre ellos en esta oración. Así que, Sayumi, si tenía razón, solo hay uno. ¿Ok? Pero una vez más les digo Ares en la mano para poder hablar. Y si estoy hablando, esperense un ratito que luego les doy la palabra. ¿Ok? La seis dice, alternativa que presenta solo pronombres en segunda persona. Giselle. La letra D. Muy bien. Tú, usted, ustedes, solo hay segunda persona. Recuerden que él, ella, ellos sería tercera persona. Todo lo que sea, en este caso, yo y nosotros es primera persona. ¿Ok? La siete, Erika, alternativa que presenta un pronombre posesivo. Erika o Stacy. Sí. ¡No! 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 Erika, Stacy Pronombre posesivo Leonet ¿Aquellos cortes de espacios lindos? Recuerden que el pronombre posesivo es aquel que va a indicar pertenencia Si algo te pertenece va a ser mí, tú y su Perdón, mío, tuyo y suyo Mi, tú, su es cuando son adjetivos posesivos Además en este caso aquellas tampoco es pronombre Es un adjetivo demostrativo Recuerden que ya hemos hablado de esa diferencia Si es un adjetivo va a estar al lado del sustantivo Y si es un pronombre no va a haber sustantivo Va a funcionar por su cuenta Darickson La C Muy bien Sería el pronombre posesivo por tuya ¿Está bien? La tuya no Este mí, recuerden una vez más Que funciona como adjetivo posesivo Porque está modificando a película Tanto aquella, esa Y esta Funciona como adjetivo demostrativo ¿Está bien? Muy bien, Darickson La ocho alternativa que presenta ahora sí pronombre demostrativo Giselle En este caso no Aquel Sí es demostrativo Pero recuerda que está al lado del sustantivo Está siendo un adjetivo demostrativo Sayumi ¿Sería grave? Aquellos armonos son lindos Tampoco Aquellos también está funcionando como adjetivo demostrativo Chicos, se están olvidando ¿La respuesta correcta? A ver, Leonet No Muy bien Ahora sí Esas ¿Por qué está sí y las demás no? Una vez más Tenemos adjetivo Y tenemos pronombre ¿Verdad? El adjetivo va a estar al lado De un sustantivo Va a estar acompañándolo Va a ser su acompañante, su amigo Siempre va a estar al lado de él ¿Ok? Mientras que el pronombre va a ser su reemplazo Podríamos decir que el pronombre le tiene envidia al sustantivo No va a estar al lado Siempre quiere estar reemplazándolo Y como se cree mejor que él Si está el pronombre, no está el sustantivo ¿Ok? Ahora Hay tipos de adjetivo y tipos de pronombre Tenemos el posesivo Tenemos el demostrativo Los indefinidos Los de cantidad, etcétera ¿Ok? Tienen las mismas palabras Porque indican lo mismo Pero La diferencia es justamente esta que les estoy explicando Si hay un adjetivo demostrativo Al lado siempre, 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 siempre Si la oración nos pide pronombre demostrativo Si tenemos pronombre demostrativo No va a haber un sustantivo ¿Ok? Simplemente va a estar la palabra solita Si se dan cuenta Aquí Aquellos está al lado del sustantivo árboles Aquel está al lado del sustantivo sargento Esos al lado de libros Estas al lado de pelotas Pero el pronombre esas No tiene al lado de nada Está solito Luego de él le sigue el verbo Porque justamente está cumpliendo esa función del sustantivo ¿Está bien? Ahora sí está claro Sayumi, Giselle y todos los demás ¿Ok? Muy bien Entonces, Leonel La número 8 La 9 Dice Alternativa que no presenta pronombre posesivo Giselle, dime Muy bien La C sería 1 demostrativo Perfecto Fabricio ¿Querrías participar en la 10? Un pronombre cardinal Va a ser aquel que va a indicar números ¿Ok? Cuando hablamos de Pronombres numerales Tenemos 1, 2, 3 1, 2, 3 El cardinal Va a tener los números De manera normal 1, 2, 3 El ordinal Va a señalar orden Como el nombre lo dice Entonces va a ser primero Segundo Tercero Etcétera Tenemos también El multiplicativo Que obviamente Va a estar multiplicando Entonces Va a ser Escrito por doble Triple Y por último Tenemos el partitivo Que va a ser Como si estuviera Dividiendo Media Parte La tercera parte La cuarta parte Un cuarto Etcétera ¿Ok? Con lo que he dicho ¿Crees que puedas encontrar Fabricio El pronombre cardinal En la En la número 10? Si es pronombre Recuerda que Va a estar solo Y no va a estar A un lado De un sustantivo O sea Este de acá No sería pronombre Si no sería Adjetivo Cardinal ¿Qué opción Crees que podría ser La correcta? La semis Aquí acabas de hallar Un adjetivo cardinal De igual forma ¿Por qué adjetivo? ¿Por qué está Al lado Del sustantivo Polos Intenta encontrar Una Que no tenga Al lado Un sustantivo Recuerda que Un sustantivo Es toda Persona Objeto O animal Todas tienen Un sustantivo Al lado Menos uno ¿Cuál sería? No es Ni la A Ni la C ¿Se te ocurre Alguna idea Fabricio? La E Mis La E También tiene Al lado Un sustantivo Primos También es Un sustantivo En este caso Sería la letra B ¿Está bien? Porque si te das Cuenta Este safe Está solo Al lado Tiene un verbo No tiene Ningún sustantivo Por ende Este cumpliría La función De pronombre ¿Ok? Eso para que lo tengas En claro ¿Me entendiste? Ahora sí Sí Mis Ok Muy bien Erika Si vi que me respondiste Muy bien También Pero intenta responder Cuando te pregunto También ¿Ok? Alternativa Que presenta Un pronombre Indefinido Ahora Ya saben Que los indefinidos No nos van a dar Una cantidad Exacta Es decir Puede ser Mucho Poco Demasiado Etcétera Ahora ¿Quién quiere participar En esto chicos? Yo Profe Dime Sarai La respuesta Sería La D Muy bien Perfecto Has ubicado Correctamente El pronombre ¿Por qué sería Pocos? Porque al lado Tiene el verbo Fueron No tiene Ningún sustantivo Mientras que Todas las demás Tienen acá El sustantivo Niños Este Es demostrativo Así que No cuenta Y Los demás Este es un Adjetivo Adjetivo Posesivo Y el lado Tiene el sustantivo ¿Ok? El único que presenta Indefinido Es poco Y está Al lado Del verbo Es decir Que funciona Como pronombre La doce Alternativa Con pronombre Ordinal Sayumi Sería La D Fue el tercero En llegar Muy bien En este caso Si es la D Tercero ¿Por qué? Recuerda Fabricio Que expliqué Que el ordinal Va a indicar Un orden Es decir Segundo Tercero Cuarto Quinto Etcétera La diferencia De cuando es pronombre Y cuando es adjetivo Una vez más Es que Si es pronombre Va a estar Solito ¿Ok? El pronombre Le gusta estar solo No quiere que nadie Lo acompañe Nadie más Que el verbo Siempre que quieras Encontrar un pronombre Busca acerca El verbo Si está cerca Es pronombre Si al lado encuentras Un sustantivo Sería un adjetivo Así de siempre En este caso Si digo Primer Está al lado Del sustantivo Puesto Si hubiera dicho Aquí En vez del primer puesto Hubiera dicho Ocupé O por ejemplo Llegué primero Esto sí Es un pronombre Pero como dije Ocupé el primer puesto Y esto es un sustantivo Viene a ser un adjetivo Igual acá Si digo sexto Está al lado Del sustantivo Piso Por lo tanto Funciona como adjetivo En cuatro tortas Este es un adjetivo También Porque está al lado De tortas Y sería cardinal Porque es el número cuatro ¿Ok? Eso como dato Es Ayumi me respondiste Esto ¿Verdad? Muy bien La trece Chicos Dice alternativa Que presenta Acverbio del lugar Recuerden que El acverbio del lugar Responde la pregunta ¿Dónde? Esto es un poco Más sencillo Fabricio ¿Crees que Quieras responderme esto? ¿Cuál te está Indicando el lugar? Tienes que preguntarte ¿Dónde? ¿Y cuál Indica? La de mil La de Seguro que ahora Es un lugar ¿Dónde? ¿Dónde? Atrás Adelante Izquierda Derecha Abajo Al lado A unas cuadras Aquí Allá La C Muy bien Arriba Indica lugar Muy bien Fabricio El resto Chicos Sé que también Sabía la respuesta Pero en esta oportunidad Vamos a darle La palabra A su compañero ¿Está bien? La catorce Dice alternativa Que no presenta Verbio del lugar Ahora sí Giselle La B Mañana iremos En este caso El aguerbio del lugar Sería la fiesta ¿Dónde iremos A la fiesta? Si hay aguerbio del lugar Sayumi Sería la A Mi hermano trajo Su libro De la casa De mi tía ¿Dónde trajo Su libro? Ya Muy bien En este caso Este de la casa De mi tía Funciona Como parte No como el aguerbio del lugar Si no cumple otra función ¿Ok? Aquí encima Sería el aguerbio del lugar Indica dónde Debajo del puente También es lugar Y ¿Dónde queda mi casa? Muy cerca de la tuya Este también sería el aguerbio del lugar Muy bien Sayumi La quince Alternativa que presenta el aguerbio de tiempo Darickson Dime La e Muy bien Ahora Todos los demás Son aguerbios del lugar Porque responden A la pregunta ¿Dónde? Muy bien Darickson Aguerbio que no se relaciona Con los demás En la dieciséis Chicos En este caso Todos son un tipo de aguerbio Fabricio Menos uno Te puedes dar cuenta De eso Todos están indicando algo Menos Un aguerbio en específico ¿Cuál sería? ¿Qué te ocurre? Darickson Dime Muy bien No nunca Indican negación Tampoco y jamás Indican negación Demasiado Indica cantidad ¿Ok? Esa es la diferencia Espero que lo puedas notar Mauricio Y la diecisiete dice Ella come demasiado ¿Qué tipo de aguerbio encontramos? Eh Sayumi Sería la B cantidad Y demasiado Muy bien Encontramos Aguerbio de cantidad Que responde A la pregunta De cuánto Y sería Cuánto Demasiado Y cuánto Mucho Poco Bastante ¿Cuántos aguerbios hay En la siguiente oración? Leonet ¿Quieres participar En la dieciocho? ¿Cuánto? 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 En este caso, sí está bien tu respuesta, Fabricio. El adverbio muy indica cantidad. Está bien. Y en este caso, bien indica modo. Porque responde la pregunta cómo. Y muy responde la pregunta cuánto. Por eso su equipo ganó el campeonato. Aquí habrían dos, está bien, por muy y por bien. ¿Qué serían esos dos? Ahora, ¿qué serie no presenta preposiciones, chicos? ¿Darickson? ¿Darickson, dime? Lo sé. Muy bien. Estos no son preposiciones. Canté es un verbo, dar también, y él es un pronombre. Las preposiciones, para que recuerden, y también Fabricio, las preposiciones son a, ante, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, durante, durante, inmediante. También tenemos el pronombre vía. Y creo que no me olvido ningún otro más. Son estos. ¿Ok? En la A encontramos pronombres. En la B también. En la T, perdón, preposiciones. Y en la E también. Esta es la lista de preposiciones que ustedes tienen que aprender. ¿Ok? Luego, la 20 dice. ¿Cuántas preposiciones hay en el texto anterior? Sayumi, dime. Mis, por lo que yo encontré, creo que sería... Cinco. No, siete. No, seis, Mis. Perdón, seis. Seis. Ya. A ver. A ver. Tenemos con. D. D. A. Contra. Hasta. D. En. Desde. Soleces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. En este caso. Con. D. A. Contra. Caí cuatro. Hasta cinco. D. D. En siete. Y desde ocho. Mis, le faltó uno más. Sería nueve, entonces. ¿Cuál? En flores de color. Sí, sí. Ya lo vi. D. Entonces, sí. Efectivamente, serían nueve. No me olvido otro. Con. D. A. Contra. Hasta. En. D. C. Sí. Son nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Esas son las preposiciones. Presentes en este texto. Ok, chicos. Ese sería el repaso. Recuerden que es todo lo que hemos visto. Ok. De manera rápida. Si no me equivoco es esto de acá. Hemos visto el adverbio. Recuerden. Esto es lo que va a venir en el examen. Fabricio, me parece que a ti por esta ocasión no se te va a tomar examen. Así que no te preocupes. Pero igual puedes ir repasando las fichas. Tema cinco fue el adverbio. Recuerden sus significados. Esto es importante. Puede que les pregunte. ¿Qué significa de manera morfológica? De manera semántica y sintáctica. Ok. Tenemos las clases. ¿Qué es el adverbio del lugar? Indica dónde. Tiempo, cuándo. Y modo significa cómo. Y son estos de acá. Puede ser bien, mal, mejor, adrede. Así. Etcétera. Luego. Y tenemos el adverbio. De cantidad. Que indica cuánto. Y el de afirmación. Que va a ser sí, claro, también. Y el de negación. No, nunca, jamás. Ok. Eso es lo que vimos. Y el tema de la semana pasada fueron las proposiciones. Que es justo lo que hemos repasado ahora. Recuerden las definiciones. Ok. Y la lista que yo mencioné son las proposiciones simples. También tenemos las contractas. Que serían al idel. Y las locuciones. Que va a ser más de una palabra. Ok. Eso en resumidas cuentas. Es lo que hemos visto en gramática. Está bien, chicos. ¿Hay alguna duda adicional? Pues está todo claro. Soyumi, ¿tienes alguna duda? Mis, ¿qué temas se van a presentar en el examen? Justo lo que acabo de decir. El tema 5, 6 y 7. Por eso los estaba repitiendo. Ok, mis. Gracias. Esa era mi duda. Ya. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Recuerden que esta semana no hay tarea. Porque es semana de repaso. Pero. Quienes no me han presentado sus tareas. Y espero que las presenten ahora. Me refiero a los antiguos. O sea. Giselle. Erika. Saray. No tengo tareas de ustedes. Así que espero que me presenten esta semana. Giselle. Tampoco tengo tus tareas. Quienes me han presentado siempre han sido. Leonet. Darickson. Y Sayumi. El resto. A veces sí. A veces no. Así que. Por favor. Manden. Y de paso que van repasando con eso para su examen. Y quienes ya hicieron su tarea. Simplemente les queda repasar lo que ya han hecho, chicos. Ok. No lo había enviado. Yo el de ortografía. Y si lo tengo hecho. Me había olvidado. No lo había enviado. Mándala. Entonces. Si ya la tienes hecha. Sí. Pero. Recuerden que se envía el mismo día. ¿Está bien? Si dices que ya la tenías hecha. Lo puedo considerar. Por esta vez. Nada más. Ok. Ok, Miss. ¿De qué tema? ¿De la semana pasada? ¿O tema siete? ¿Tema seis? El de la semana pasada, Miss. No lo había enviado. Disculpe. Ya. No te preocupes. El resto. No tengo el tema seis. En ortografía. Sayumi. Es lo que me falta. Y de ahí. Revisen el registro, chicos. Esta vez. Porque ahí están las tareas que les faltan a ustedes presentar. El razonamiento verbal solo me presentó Leonet y Darickson. El resto no me presentó tampoco. Así que consideren eso. Ok. Eso sería todo. Si no hay más dudas. Y nos vemos el día miércoles. Intenten entrar temprano. Para también acabar relativamente temprano. Ok, chicos. Eso sería todo. Cuídense mucho. Chao, profesor. Allá, chicos. Chao.